Hemos concluido la campaña de reciclaje de residuos electrónicos, eléctricos con éxito. Agradecemos a toda la ciudadanía por haber traído sus dispositivos entre CPUs, pantallas, mouse, acumulando 323 kilogramos dentro de nuestras instalaciones del Centro de Educación Ambiental. De la misma manera, informamos que vamos a continuar con las campañas. Vamos a informar también a la ciudadanía, pero que el usuario, que toda la población conozca y sepa que dentro de las páginas de la Gobernación de Santa Cruz, de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, contamos con un QR de toda la información de los registros de operadores autorizados. Esta actividad y esta campaña fue muy importante porque así cada uno estamos contribuyendo a evitar más contaminación ambiental. A las personas que no pudieron entregar sus residuos, comunicarles que existen los operadores autorizados que durante todo el año están recepcionando estos residuos. Los operadores realizan estas acciones para tener una buena gestión de los residuos para evitar la contaminación ambiental. Hacen una operación de los residuos desde la recepción, el almacenamiento, a una disposición final adecuada y amigable con el medio ambiente. Ayudemos todos a disminuir la contaminación ambiental reciclando. Gracias. 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 Gracias.